Llegamos al momento de conocer lo mejor de las redes sociales. Rubén se presentó con la playera Tuse y colgó esta foto en su Instagram con el mensaje Muy contento de debutar con mi nuevo club. Las Tuzas Janin Madrid, Yari Rodríguez y Diana Fierro no perdieron la oportunidad de tomarse una foto con Zambuesa y aquí están las imágenes. Y ya que estamos con el equipo femenil, ¿qué tal la comparativa que subió Alex Godínez con Mariana Rodríguez? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, dijo nuestra arquera. Mucho cuidado si te duermes en el camión y el Manny García está presente. El lateral fue despertando a todos sus compañeros y vamos. Hasta nuestro camarógrafo Oscar Fuentes le tocó la broma del 12 Tuzo. A inicio de semana compartimos la publicación de Charlie que busca nuevos diseños para nosotros. Las franjas de local, el color del uniforme visitante y las frases más representativas fueron los cuestionamientos de nuestro patrocinador. Nos subimos al tren de los memes actuales y te preguntamos en qué mesa te gustaría sentarte. 10 opciones de distintas generaciones que ponen muy difícil la decisión. Y cuando en tu salón dicen, aunque ganes, aunque pierdas, yo sigo aquí loco por ti. Bueno, pues nos invocan y aparecemos. Esta semana te sorprendimos con los GIFs que ya puedes utilizar en Instagram, Facebook y Twitter. Muy originales y ad hoc a cada situación que quieras comentar. Semana de cumpleaños de históricos en nuestro equipo. Jaime Correa el 6 de agosto llegando al cuarto piso. Y dos días después, nuestro canterano Fausto Pinto, quien cumplió 36 años. No olvides participar en las promociones del Impulso Tuzo que se estará entregando a cada ciudad a la que vayamos. Y también muy atentos porque nuestros jugadores estarán visitando cada lugar representativo de la ciudad. Ya lo hicieron en el Mercado Primero de Mayo y en la Colonia del Arbolito. Sigue nuestro Spotify como Club A Chucatusos, donde en esta semana le dedicamos una carta a nuestra afición muy original, con canciones de todo tipo y dice así, aquí estoy hablando contigo, punto, cara a cara, mirándote de frente te digo que no, no es el final. Lo sé, esto no se llama amor, perdón por las horas donde habita el olvido, pero yo te necesito más que nada. Sigamos caminando juntos porque sin ti no hay nada para seguir buscando la estrella. Así es la vida, hoy y siempre este amor blanquezul grita, te juro que te amo. Recuerda nuestra barra programática de cada semana, lunes y jueves tu Soccer Live, martes todo lo que necesitas saber del plantel femenil a las 5 de la tarde, y miércoles con triple cartelera, tu Soccer Fuerzas Básicas, la emisión de UFD Live, y ahora, SEMA TV, con información que te ayudará en aspectos médicos.